A todos los mozaletes, traviesos, buenos y malos, flacuchos y de gordetes, nos ponen juguetes, los tres reyes vamos. Haciendo polopopones de corazón al acostarnos, llenitos de ilusión para levantarnos, y de todo el salón lleno de regalos. Siempre, desde siempre, España fue la de los tres magos de oriente, y ahora los pequeños vamos viendo en los supermercados, la tele y su cadena. Que un tal Papa Noel se está metiendo, y a los pobres reyes magos van echando los que venan. Nosotros no sabemos lo que pasa, porque es que todavía hacemos muchijos, solo vemos que el día 6 en casa, nos llega la alegría del año en un ratito. Bata, 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 no he notado, y para que se vaya a ser plata, tramo mi canta a los reyes magos.